Música Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the green, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, cincuenta, sí, lo siento Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the green, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, cincuenta, sí, lo siento Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero Holla at that if you actin' up You ain't got that, you can sit with us Sign the frames, make you double tape Band and Andy on a double date Friends just hit me, city all the way Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero They say money talk, but I'm talking bilingual I should pick up though, cause I've gone to singles In love with the money, so no need to mingle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!